Inmediata Una última oportunidad te ofrezco No te ofrezco Los poderes del bien no pierden tiempo y dan el primer golpe ¿Ve que te dijo que era demasiado inusante? ¡No me reenvíe! ¡Voy por ti! ¡Voy por ti! ¡DETENERLO! ¡Ah, sí, no me importa! Está bien, es perfectamente normal. Más sangre, ¿derramarás? Actuación imponente de Aiden Verso. ¡Ah! Para retirarse. ¡Ah! No te puedes resistir. ¡Ah! ¡Ah! No hace falta de tu finales. ¡Ah! 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 ¡Nos he encontrado! ¡No! Una última oportunidad. Te ofrezco. No te ofrezco. ¡No te ofrezco! ¡No te ofrezco! ¡Tres! ¡El número supera! ¡No te ofrezco! 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 ¡Nunca he sido muy ostentoso! ¡No hay donde esconderte! ¡No! ¡No hay donde esconderte! ¡No! 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 ¡No!